Y voy a hacer el segundo y último juego de hoy, que se llama la sardina. Es un juego muy sencillo, es como una mezcla entre el pillapilla y la muralla. Y consiste que primero va a haber los pescadores y la sardina. Primero va a ser un pescador y todos los demás se dice sardina. Las sardinas tendrán como área restringida el área de la portería de fútbol sala a los manos, que será como la casa. Y tienen que ir de una área a otra sin que el pescador le pille. Si el pescador le pilla, pues pasarán a pillar. Los pescadores, para diferenciarlo, van a tener perros. Ahora, norma, las sardinas van a empezar en el área, pero una vez que salgan del área, no pueden volver al área. Es decir, a esa casa ya no les vale, tienen que ir a la otra. Y los pescadores, antes de que las sardinas salgan, si las sardinas están en esa área, pues tienen que estar en esta mitad de campo para acá, ¿vale? Entonces, cuando vayan pillándose, van a ir sumándose los pescadores, y más o menos a mitad de fuego, pues haré un parón y meteré una variante. La pescadores pueden pasar por todos los campos. Sí, por todos los campos. Los límites son los líneas marinas. Si las sardinas se salen de la línea marina, pasan a pillar a pescadores. Hay otra cosa. Si yo soy sardina y me pillan, me salgo del campo con popeto y no pillo hasta la siguiente ronda, ¿vale? Y... Yo creo que ya está. Pilla a Madrid. Yo doy la señal, va cuando pueda salir a sardinas, ¿vale? A la izquierda, ahí, en este campo. A la izquierda, en este campo. Hasta que se vea el primero de què es una línega del este campo. ¡Of course! Ya. ¡Ya! Vale, vale. ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, bombas! ¡Venga, ya! ¡Venga! ¡Venga, ya! ¡Está en muralla porque se había pillado! ¡Ay, qué es el último! ¡Ah, no se ha notificado! ¡Venga, no se ha notificado! ¡Venga, no se ha notificado! ¡Venga! ¡Que es muralla! Venga, ¿eh? Podéis mover el libre evento, los espectadores. Venga, Juanma. Venga, ya. Oye, podéis salir, no es muralla, ¿eh? Sí, sí. Claro, lo que no podía hacer que no salga. Ahí salí. Sí, sí. ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Papado! 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 ¡El cazador, mandado su! ¡La policía de siempre! Quiero asustinar a la policía. ¡Papado! 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 Venga ya, por ahí salí los pescadores. Gracias. ¿Qué pasa si canta bien? ¿Qué pasa si canta bien? ¿Para esa bien? Vale, la cámara. ¡Cabllo, abrumbe, chavillo! ¡Campio! ¡Campio! ¡Ya! ¡Pero ya no se juega nada! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que no me devuelva la casa! ¡Seguraera! ¡Buenas... Fue hora... ¡Campio! ¿Quién se queda asi? Kena... ¡Venga! ¿Qué paga? ¡Los aviones... Ahora va a ser la misma dinámica Pero vamos a ir por parejas, tanto pescadores como la sardina Si sobra algo, nos vamos en trío Ahora y como el campeón El campeón es el campeón 2.000 ¿Los habéis pescado? La sardina va por parejas Pero si pillan a uno de la pareja El otro puede soltarse y ir corriendo Si pillan a la pareja el otro puede ir corriendo Y después le va a ser por la pareja Los pillan La sardina va allá de pareja Trinca la mano No podéis soltar Gracias. 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 Pero Anil le ha pillado. No, él no, pero... Pero si le pillas sí se puede soltar. No, 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 no. ¡Vale,ale! ¡Vale,ale! ¡Vale! Si a Oprimler se puede soltar. ¡Ya! ¡Sí, pero no pasa, pero no lo tomó! ¡Vale, no la ha pillado! 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 ¡Gol! ¡Vale, ya, podes! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vosotros ponéis por cuatro! De cuatro al cuatro Y solo podéis riviarlos que no deberemos ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Petita! ¡El campo de auto aquí! ¿Es que es tan cosa? ¡No hay lo dicho! ¡No! ¡Esa no se puede! ¡No! ¡No hay que ser lo malo! Oye, los rojos también brillan, ¿eh? Sí, brillan, brillan. Bueno, ustedes hay que salir, no pueden clavar la montaña. Venga, va. Vamos a la de la marcha. Solo pueden pillar lo que les tenemos. Venga, vamos a la marcha. ¿Vale? ¿Apas a Bolivia? Bueno, ¿quién ha pasado? El Lourinho en la pasada. ¿Cuál ha desembarado o no? Vine aquí. Ven aquí. Venga, venimos ya no. ¡Vamos a prepararse! ¡Vale! 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 ¿Ya ha acabado o ahora es otra cosa? Lo vamos a pillar, pero ya cuando hayan cuatro o cinco pescadores va a haber otro rol que este rey. Entonces las personas que tengan un peso rojo, que a lo mejor van a ir otros de la mano, van a actuar como una...